Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, aquí estamos chicos en un vídeo de Murder Mystery Y vamos a intentar chicos ser el murder hoy, a ver si nos toca reventar el botón de like Y suscribiros y de todo, y chicos, tengo que anunciaros algo, vale, os tengo que anunciar algo Ya sabéis que este, el vídeo de Murder Mystery, es el segundo vídeo del día del canal, vale Y quiero que estéis muy atentos, bueno, al siguiente que se viene de Animal Crossing también Y luego quiero que estéis muy atentos al que viene después de Animal Crossing Al que viene por la noche en España, a la una ya de la noche en España ¿Lo que hace eso que ahora es en mi país? Pues si no lo sabes tú, menos lo voy a saber yo Google, ahora España, ahora mi país, tal, una de la noche El que viene después de Animal Crossing, el cuarto vídeo del día, recuerdo Hail Breach, Murder Mystery, Animal Crossing, Roblox, suele ser Piggy, pero ya veréis lo que se viene Y luego más tarde, pues posiblemente un GTA o un arco o algo, vale Quiero que estéis muy atentos, por favor, al cuarto vídeo del día, vale chicos Vais a flipar en colores Es un vídeo que aunque no lo parezca, va a ser un vídeo ultra importante en el canal Y que va a cambiar cosas definitivamente Así que chicos, eh... están muy atentos al cuarto vídeo del día, vale En fin, nosotros vamos a jugar, vamos a ver quién es el Murder aquí Bueno, pues en el Murder ya no hay ningún Murder porque se lo han cargado, nos han salvado la vida Y vamos a hacernos partiditas intentando sobrevivir Intentando conseguir todas las monedas Y si por regalo nos toca ser el Murder O el Sheriff, o nos encontramos la pistola por ahí tirada y somos el héroe Pues, congratulations, locazo Y vamos a intentar aprovecharlo y cargarnos al Murder de turno Vale, ahora van a salir mapas para votar Yo me voy a poner aquí mirando así porque así me veo a mí Y veo los mapas que hay que votar Y veo pues a la gente Y ya sabéis que quien entre con la camiseta y tal Pues le mando un saludito Mi grupo de Roblox es MRLOCAZO86 Igual que el código de Fortnite, el código de Roblox y todo, vale Igual que el canal de YouTube MRLOCAZO86 Entráis en el grupo y ahí tenéis el catálogo de la ropa Y ahí podéis poneros tanto mis camisetas como mi traje como tal El que vaya con esa ropa pues se lleva un saludito en el vídeo, vale chicos Así que nada, por cierto también os recuerdo Que podéis uniros a los miembros del canal Y quizá posiblemente haga algo para miembros Ahí lo dejo No sé, estoy pensando de hacer algo para toda la gente que se haga miembro en el canal Vale, segunda partida 2% Hoy tiene pinta de que no me va a tocar absolutamente nada Si os hacéis miembro del canal También si vinculáis vuestro Discord Vale, vuestra cuenta de YouTube a Discord Al haceros miembros del canal También podéis entrar al grupo de Discord que tenemos chicos Que bueno, seréis prácticamente ahora mismo de los primeros en entrar Ya que ahora mismo hay poca gente porque todo era de Twitch Y dejé de hacer streaming en Twitch Porque es que me cansé sinceramente del chat de Twitch Era todo eso, bueno, en fin Yo avisé de que si me llegaba a cansar algún día lo iba a dejar Y me cansé Me cansé de toda la actitud de la gente que iba a Twitch Y dejé de hacer streaming en Twitch En fin chicos, pues eso Que bueno, estaréis ahí en el grupito Os enteraréis de todos los vídeos Os enteraréis de todo Y de noticias y de cosas que vaya a hacer Os enteraréis antes que nadie Vale Y como bien digo Haremos cosas Cosas exclusivas para miembros Seguramente Se pueden venir sorteos de Robux también Exclusivos para miembros Aparte de poner el código este oculto en las descripciones Etcétera, etcétera Vale Los miembros vais a tener una serie de ventajas Pues por el hecho de colaborar con el canal En hacer los miembros y todo esto Vale Quien quiera hacérselo Al botón unirse O al botón miembro Lo que salga O que se lo haga Así que Se agradecerá mucho Chicos Dos partidas 2% de probabilidad máxima Como en esta partida No tenga un 7 u 8% de golpe La verdad es que no sé Mirad Esto es un pequeño avance De lo que se viene En el vídeo tan importante Que os digo del canal Vale Lo que acaba de pasar ahí Mucha gente no entenderá Lo que acaba de pasar ahí Tranquilos Cuando veáis el cuarto vídeo del día Lo vais a entender Vale De hecho Ese vídeo Os voy a ir spoileando Que puede ser que se llame Algo a tal como Experimento social O algo así ¿Vale? Experimento social de los Saiyans O experimento social No sé qué Algo así se va a llamar ¿Vale? Ese vídeo es el que tenéis que ver A ver Todos Todos Pero ese vídeo De verdad os lo digo No os lo perdáis Porque ese vídeo Va a ser muy importante En el canal ¿Vale chicos? Parecerá que no Y parecerá una chorrada Pero va a ser muy importante En el canal A ver Me vengo por aquí Lo ha dimas Hola Blaquita Un saludo enorme Blaquita Ahí tiene la camiseta Guapa Blaquita Esto es un poco Sí endemoniada Y también para Kevin Un saludito enorme Que tiene la camiseta Oficial del canal Ellos la tienen Ellos se llevan los saludos 7% Bueno 7 No está mal Para ser la tercera partida Un 10 o un 11 Hubiera sido más justo Pero bueno No pasa nada Vamos a intentar sobrevivir A las partidas Vamos a intentar Coger todas las monedas Que siendo inocente Pues es lo que toca No nos queda Otro remedio Pues que intentar hacer esto Uff El murder Gua chaval El murder está ahí Me voy para abajo Me voy para abajo Este porque está dando vueltas Ha dado 7 vueltas A ver si vengo Te paras a ver si vengo Si me voy ¿Qué? Opa Y si me voy Se daba la vuelta ¿Sabes? Del rollo ¿No? Que se va Me voy con él Pues mira Vente, vente ahora Que está el murder aquí Ven ahora Mira, mira como se espera aquí ¿Quieres jugar bien la partida? Hijo de mi alma Voy a subir por aquí Vale Me vengo por aquí abajo Eh, ya se lo ha cargado Seguramente ha intentado Perseguirme y se lo ha cargado Chicos Esos son pequeños avisos De lo que se viene En el vídeo que os digo ¿Vale? Estáis empezando a ver Pequeños detalles De lo que luego vais a alucinar En colores totales O sea, es que vais a alucinar En todos los colores Que tiene el arcoiris Os lo digo de verdad Y el que no lo alucine O lo entienda Ya es que de verdad Tiene un problema enorme Bueno, a ver Eh, monedas, monedas, monedas Vale, muy bien Vale Vale Bueno Está ahí el murder El sheriff o héroe Bueno, el que tiene la pistolica Pues estaba por ahí también Vamos a intentar coger Todas las monedas posibles Vale, aquí Me vengo por aquí Cogemos todas las monedas Que no sean posibles A ser posible Así podemos terminar la partida Tanto vivos como muertos Pero con todas las monedas Ups Aquí está la pistolica Vale 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 Toma Con todas las monedas Y tú en el suelo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Epa! Jejeje Toma, chaval Toma, chaval He conseguido todas las monedas Y te he dado Héroes Hemos sido los héroes de la partida Pues de eso se trata, chicos Cuando somos inocentes Intentar coger todas las monedas Intentárselo En fin No sé Mirad, eh 1980 La experiencia por sobrevivir Sin hacer nada Es 2025 Vale Consigo todas las monedas Salvo a gente Siendo el héroe Y me dan menos experiencia Que si me hubiese quedado quieto Sobreviviendo Simplemente con las monedas Murder Mystery ¿No consideras que algo Tenéis mal en el juego? De verdad lo digo Sinceramente ¿No consideráis que tenéis Una mala configuración de experiencia Muy mala, muy pésima? De verdad Juan, un saludo enorme Que te he visto con la camiseta Hola, ¿qué tal? Un saludo enorme para ti Esa camiseta tu guapa Pues, no sé O sea Cojo la pistola Me intento cargar al murder Con todas las monedas O sea Hago lo más difícil Que puedo hacer En una partida Que me toca a inocente Y tengo menos experiencia Que si Me hubiese estado quieto Solo con monedas Murder Mystery Tienes que revisarte El juego de arriba a abajo, eh Pero muy de arriba a abajo Igual que los porcentajes O sea Yo creo No sé Un lavado de cara De Murder Mystery Y ya va siendo necesario, eh Pues llega un punto Que cansa El que Sea todo tan Ah Injusto En lo que hace tú ¿Qué experiencia consideras Que te deberías de haber llevado En este caso? Vale Pues yo considero Que en este caso Por haber salvado ya Poquita gente Vale Eh No mucha más Quizá 3000 Por salvar a alguien Vale No mucha gente A alguien Pero con todas las monedas Y consiguiéndose el héroe Con éxito Que te cargas al murder Unos 3000 3500 de experiencia Habería estado bien Ser el héroe Salvando a mucha gente Aunque no tenga todas las monedas Entre 4000 y 5000 Si lo haces Y por cosas de la vida El murder no se carga a nadie Tienes todas las monedas Unos 6000 Y luego por ser el murder Y cargarte a todo el mundo Veo bien esos 8000, 9000, 10000 Que te dan Vale Pero es que no puede ser Que salve a gente Que tenga todas las monedas Que sobreviva Y que la partida Haya estado bastante avanzada Y me lleve menos Que una partida Sin hacer nada Tío Tira por tu lado Tira por tu lado Pikachu De verdad La virgen santa La que me está liando Vale Y este murder era camper Que se ha quedado al lado de la pistolita Y hemos caído todos ¿Por qué? Por estar más pendiente del Pikachu De empujarme Perseguirme, etc En fin ¿Qué le vamos a hacer chicos? Muy importante Lo que os estoy diciendo Después de este vídeo Viene uno de Animal Crossing Que espero Que espero que veáis todo el mundo ¿Vale? Espero que veáis todo el mundo ¿Vale? Es bastante importante Porque también me gustaría Que apoyaseis más cosas del canal Y después de Animal Crossing Sobre todo el cuarto del canal Quiero que lo veáis todo el mundo Porque es uno de los vídeos Más importantes del canal Ya no en cuanto a noticias No, no, no Sino por lo que vais a ver ¿Vale? Vais a ver algo Que bueno Que yo llevo viendo desde hace muchos años Y parece que mucha gente no Pero yo sí Y vamos Más demostración que esa Imposible que os dé Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Espero que, bueno No sé lo que opináis Respecto al tema de la experiencia Murder Mystery Y déjalo en comentarios Y nada Que nos vemos en siguientes vídeos Si os ha gustado Reventar el botón de like Suscribiros Que ayuda mucho Quien quiera hacerse miembro Bienvenido sea Muchas gracias Y lo dejamos aquí chicos Nos vemos en siguientes vídeos Chaito Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor